Vivimos rodeados de muchas, muchas personas y algunas de ellas van a marcar un hito en nuestro salón de admiración. En mi salón de admiración ocupa un lugar Claudia Montesinos Abreo. Es una mujer a quien admiro profundamente por su personalidad, por su inteligencia, por ese poder de decisión que tiene. Y pues Claudia agradezco mucho todas, todo lo que compartes, tus transmisiones en vivo, tus publicaciones, porque a través de ellos tú nos abres las puertas a tu vida, a tu corazón. Gracias por compartir tus vivencias que nos ayudan a muchas a crecer. Eres una persona inquebrantable que no se rinde por nada ni por nada. Admiro mucho tu trabajo, tu labor social que desarrollas. Y pues gracias por enseñarnos a luchar, a creer en nosotros, en nuestros sueños, en lo que amamos, en nuestra misión. Gracias por enseñarnos a creer, si una puede, gracias por ella. Y pues nunca dejes de brillar. Soy Ale León. Hasta luego.